A ver, si quieres reclamar el cubo mágico así como lo estoy haciendo yo, crack, déjame por acá abajo en los comentarios, yo quiero un cubo mágico SomaGamer Así que por supuesto en este video te enseño paso por paso como conseguir este cubo totalmente gratis y su tarjeta de cambio de nombre y más premios, gratis ¡SomaGamer! Regalar lo que es esta florecita, esta rosita para ti el día de hoy especialmente por haber sintonizado por acá nuestro canal y pues por supuesto a los nuevos jugadores, a los nuevos gamers que están agregándose por acá al canal También les mando esta rosita, así que la pregunta del día de hoy pues es ¿Por qué? Cuéntame SomaGamer, ¿Por qué no puedo reclamar el cubo mágico? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Así que quédate por favor hasta el final de este video porque te explico todos los pormenores de este evento Crack, en estos momentos pues voy a ir acá a la sección de eventos y como estarás observando Garena Free Fire nos da lo que son grandiosas recompensas Entre ellas el 28 de agosto tendremos la llegada de 10 vouchers de incubadora totalmente gratis crack Estos los dio el día 21 de agosto que fueron vouchers de diamante royal y pues cuéntame por acá abajo en los comentarios si tú ya lo reclamaste Bueno yo ya lo reclamé, bueno yo eso recuerdo a la bestia y que tal si no a la bestia, no en serio Y es que el día de hoy llega lo que es este nuevo evento de la fiesta de cumpleaños donde tenemos lo que es una tarjeta de borrador o cambio de nombre Por derrotar a 11 enemigos crack, a la bestia, así tan fácil Y por hacer 22 kills te dan lo que son 444 de fragmento de Dimitri, ok Y de hola bestia te dan de tiba también 444 Todavía recuerdo aquel tiempo yo cuando nos costaba demasiadísimo conseguir los fragmentos Y ahora Garena lo pone muy fácil Incluso ahora con esto de los fragmentos universales pues ahora está mucho más fácil la cosa Tenemos lo que es este ping del cuarto aniversario Para los que se preguntan para qué sirve el ping Pues el ping únicamente sirve para poderlo llevar por ahí a la par de tu nombre cuando vas a una partidita Es como para decirte para presumir ahí por tus amigos Y también vamos a poder obtener lo que son 10 tickets de incubadora Y el grandioso cubo mágico Dice obtenido 3 Bueno yo creo que tengo, si yo creo que tengo 3 Si Y tenemos 44 enemigos Por derrotar a 44 enemigos conseguimos lo que es el cubo mágico Así que quédate por favor hasta el final de este video Porque te explico como funciona este evento crack Y como estarás observando por acá en la tienda Nosotros lo vamos rápidamente por acá a canjear Y en el área de cubo mágico nosotros tenemos lo que son estas skins Muchos me han estado preguntando Soma, explícame, cuéntame ¿Será que Garena va a actualizar esta bolsa de premios? ¿Será que no las va a actualizar? ¿Será que nos vamos a quedar con lo mismo? Yo esperaría a que Garena haga una pequeña actualización Aunque sea que meta una nueva skin Porque como ustedes saben Garena Free Fire regularmente no mete bastantes skins Solamente te va a meter una skin nueva No creo que vaya a colocar más Pues algunas fueron Diamante Royal y ahora se encuentran por acá A la bestia mira esa cosa tan rara Bueno pues por acá las tenemos Estas son totalmente gratis Solamente por cubo mágico como lo sabes Yo tengo 3 cubos mágicos actualmente Como estarás a observar por acá en pantalla Tenemos el águila del anochecer También tenemos la locura El DJ Locuaz El paquete ladrona Y también tenemos todos estos premios totalmente pues intercambiables por medio del cubo mágico A ver Soma Ahora explícame que es lo que estará pasando Que os estáis pasando en Garena Free Fire Que no podemos reclamar lo que es ese premio Lo que ocurre que acá en la fiesta de cumpleaños crack No podemos reclamar el día de hoy por acá lo que son los premios O no me cuentan las kills Las derrotas de los enemigos Porque si nosotros nos vamos por acá a la parte inferior Vamos a tratar la manera de hacer un pequeño zoom por acá Y dice durante el evento derrota enemigos para obtener un cubo mágico Y otras recompensas ¿Y otras qué? Y otras increíbles recompensas Garena se está volviendo cada vez más tacaños crack Si es que lo colocas solamente de esta forma Pues está mal Porque debería de colocar también misiones para obtener lo que son fragmentos de cubo mágico Pues como estarás a observar por acá Única y exclusivamente nos está dando un cubo mágico crack Solamente uno Pero a lo que te cruje y ruje crack ¿Por qué no me cuentan las misiones? Porque acá abajito dice Tiempo restante Y dice que la misión es O sea el evento inicia el día 28 de agosto de 2021 A las 4 de la mañana Es decir Aunque tú le des y le des duro contra el muro al juego Estos días o en estos momentos No vas a poder crack Porque no te lo va a contar Única y exclusivamente Te lo va a contar a partir del 28 de agosto Y ese evento empieza el 28 a las 4 de la mañana Y estaría finalizando el 30 de agosto A las 4 de la mañana también Bueno, 3.59 para ser exactos Como estarás a observar en batalla Pues prácticamente de esta forma es como funciona este evento Hasta esa fecha del 28 al 30 de agosto Puedes conseguir lo que es tu cubo mágico No fragmentos Sino que tu cubo mágico Ahora bien Te quiero platicar de algo Recuerda Empieza a ahorrar ya Porque el 30 de septiembre es mi cumpleaños Así de que ya Yo quiero mi regalito cracks Sombramas cracks Así de que Ya solamente Eso te quería comentar Y cuéntame por acá abajo en los comentarios Cuánto te salió en la tienda misteriosa De esta manera me estaría despidiendo Ya sabes Soy SomaGamer Suscríbete mi amigo Y activa la camarita Lléname de orgullo Y lléname SomaGamer Llegué hasta el final Nos vemos hasta la próxima Adiós Y hasta pronto